Hola amigos, están viendo Miami TV Channel y como siempre lo mejor de lo mejor, esta semanita tenemos una soplicita porque están los premios Bilboos Latinos, pero hoy es la primer fiesta que hacen los premios Latinos, estamos acá como alrededor mío, en el Phantom Blue que es uno de los hoteles más lindos de todo South Beach, por supuesto, siempre seguimos los hoteles pasos, y atrás mío está Noel de Sin Bandera, así un ratito vamos a ver no solo él, pero muchos personajes que la verdad son muy importantes en nuestro corazón latino, y vamos a entrevistarlos a ver qué tienen que decir antes de ir a la alfombra roja de Bilboos Latinos, seguimos adelante. Bueno amigos de Miami TV, seguimos aquí en el Cizac Latino, antes de los Bilboos, y estamos aquí con Noel de Sin Manderas, que ahora está de solista. ¿Cómo te sientes de estar el solista? Muy feliz, muy bien, muy bien, obviamente valorando, por supuesto, para toda la vida, Sin Bandera, lo que significó Sin Bandera, el proyecto Sin Bandera, mi vida. Ahora ya lo puedes proyectar solo una voz y largarlo todo tú solo, ¿no? Sí, es una etapa linda, una nueva etapa donde puedo explorar otras cosas, ya escucharán el disco, ya lo saco pronto. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? En julio, si Dios quiere, ya sale el disco, hay invitados muy lindos, gente que ha aportado tanto a ese disco, y pues nada, espero poder seguirlos acompañando con las canciones que he hecho para este disco. Recuerdo con mucho cariño el año pasado que cantamos con Víctor Manuel y Montaner y Yuridia, fue muy bonito. Bueno, por lo menos queda eso en el corazón y lo sigues representando, aunque estás solo, sigues representando lo que era y fue Sin Bandera, que fue lo que también es. Definitivamente, y no estaría aquí sin no hubiera existido ese maravilloso grupo que nos dio tanto, y a la gente, no estaría aquí sin la gente que nos ha apoyado tanto. Y espero que disfruten este disco, que lo hice con mucho cariño, y pues nada, espero que en los próximos Billboard, el año que viene, ya estuvimos cantando ahí. El próximo, el próximo en la preparación de lo que es la salida de mi disco, voy con Franco Evita a Caracas, en Venezuela, el 29 de mayo, de invitado. Vamos a cantar, si la ves, el centro de mi vida, como hicimos en México hace poco. Gracias. Sí, no, Franco es un amigo, es un capo, un genio, y pues nada, con Fonsi también, con Luis Fonsi también, hemos platicado de hacer varias fechas juntos. Creo que vamos a empezar en Monterrey ahora el 28 de abril. Así que, en la preparación de sacar mi disco, sigo cantando con amigos por ahí, y pues nada, haciendo un poco de promoción, ya a partir de mayo ahora también, ya armé la banda, empiezo a ensayar, ya sabes, toda la cuenta. Bueno, te felicito, y qué lindo que haces así de la gente que trabaja contigo. No, no, por supuesto. Bueno, entonces, muchas gracias por tener un tiempito, y salir de toda esa locura de que era adentro, y bueno, pensamos lo de mejor. Gracias, gracias, gracias a Sudamérica, gracias a Latinoamérica en general. Gracias. Bueno, nos vemos adelante entonces con C-Sack Latino, aquí, antes de los Billboard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!